Eso, a ver a ver y vamos a recibir con un fuerte aplauso directamente desde el estado de Aragua al señor Nicolás González el mariachi de San Sebastián, fuertes los aplausos para él Eso, buenas noches y bienvenidos Probablemente ya De mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad Y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más de carno Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Y los aplausos para ustedes y para todas las mujeres ¡Una huya a las mujeres! Para ustedes con mucho cariño De parte del mariachi de San Sebastián de los Reyes Por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad Y con la misma gente No encuentres nada extraño Y sea como ayer Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise ¡Eso!